de los leños que llegan ojalá peño te pegaron al muchacho perono ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey espérate, espérate, espérate! Ay no, 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 por favor, ayúdame. Ayúdame que me están llevando. Me quieren llevar, ayúdame, por favor. Diablo, pero espérate, coño, tú sí que estás buena. ¿Qué estás pasando tú? Ay, necesito, ayúdame. Vienen siguiendo, por favor ayúdame, escóndeme. Tú sabes que, espérate. De, de. Vamos a trabajar, vamos a terminar. Ay, rápido, rápido. ¡Ay! Yo, yo, yo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una mujer, una mujer así, ¿verdad? ¡Felos negros! ¡Marrón o naranja todavía! ¡Sapato heavy! ¡Una mujer así, buenísima! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿No la he visto? No, perdón, no. ¿No la he visto? ¿No? ¿No, no, no, no? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? ¿No? ¿Te viste? ¿No? ¡Ve para allá, ve para allá! ¡Oh, my God! ¡Sí, sí! ¡Está bien, nos vemos! ¡De los míos, de los míos! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue el tigre! ¡Se voló para allá! ¡Se voló para allá! ¡Se voló muchísimo! ¡De nada, de nada, mi amor! ¡Ya! ¡Está bien, nos volvemos! ¡Ay! ¿Y tú me pondrías a ayudar aquí también? ¡Mi amor! ¡Como no! ¡Eso no es nada! ¡Ustedes los dominicanos son tan bellos! ¡Tú sabes! ¡Eso no es nada! ¡Vete con Dios, mi amor! ¡Mmm! ¡Yes, bro! ¡Uh! ¡El diablo! ¡Sí que me gustan las mujeres! ¡Picante, picante! ¡Ay, la peca!